La Policía Nacional en operativo de registro y control y de garantizar el toque de queda en actividades enfocadas a minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 y el accionar delictivo en Barranca Bermeja, recorrieron las comunas 3, 5, 6 y 7 en los barrios San Silvestre, 22 de Marzo, Boston, Nariño, 1 de Mayo, Terrazas del Puerto, en donde hicieron presencia con las unidades de policía. Los comandantes de CAI, el comandante de estación, el jefe de la vigilancia y cada uno de los cuadrantes, ubicarnos en los puntos críticos que tenemos en estos momentos, atender de manera oportuna estos casos que se nos puedan presentar y hacer el roñeo en el sitio. Por favor, no quiero patrullas en estos momentos que lleguen. Igualmente, mediante las instalaciones de puestos de control, verificación, antecedentes, registros a personas y vehículos, realizaron plan baliza y control en establecimientos abiertos al público, buscando disminuir el accionar delictivo. Con un total de 400 uniformados, hombres y mujeres de las diferentes especialidades, oficinas administrativas y personal del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, protegiendo la vida de todos los barranqueños.